¡Hola, amigos! ¡Hajabo! Bueno, pues estamos aquí de nuevo en Fenómeno Gaming. Sí, y no sé ahora qué voy a jugar. Resulta que en estos días se celebró el Nintendo World Championship. O sea, algo así como la Copa del Mundo de Nintendo. Exactamente. Como que ponen algunos juegos que están en el momento, ponen cachitos y ponen a concursar a un montón de niños o adolescentes como que nunca crecieron. Estilo nosotros. Se celebró el de este año, pero empezó en 1990. Del primer campeonato que se celebró en los 90, salieron unos cartuchos que hoy en día están catalogados como los cartuchos más costosos que se han vendido en eBay. O sea, ¿en ese entonces eran normales? No, no, no. Es que son los cartuchos de competencia. Ok. Son especiales. Ajá, ajá. Y de esos cartuchos, pues ya lo puedes jugar en internet y así. Sí, sí, sí. Pero el original, ¿cómo cuánto cuesta uno? Pues hay dos versiones. De hecho, te las voy a enseñar. El Gold es el preciado, ¿no? El que hay como 10 copias, más o menos. Ok, en todo el mundo hay 10. Pero déjate, pongo las imágenes. Mira, este, este es una copia del gris. El grey, ¿qué me decías? El gris, ¿no? Como ves, es el mismo color de un cartucho normal, con una estampa X. Sí. Y con unas instrucciones de programación, que pones aquí un código para jugar, ¿no? Estos son con los que se concursaron en 1990. Y tenían tres juegos con los que juegas, o sea, juegas rapidísimo y te da un score. Y así es como medían quién ganaba. Ajá. Y Nintendo Power sacó un concurso de que te iban a regalar unas versiones doradas de este cartucho, que eran lo mismo, ¿no? O sea, son tres juegos. Pero era dorado. Pero era dorado. Y como eran muy limitadas, en el mundo ha de haber como 10 ahorita, ¿no? Wow. Creo que sacaron 20 y tantas. Y esas, bueno... O sea, si ya se dio nada. Esas se vendieron... Sí. O sea, es dorado, igualito como el Zelda. ¿O no es de oro? Bueno. Valita. Pues, o sea, me van a dar algo caro, algo de oro, ¿no? No, es que todavía no sabes ni el precio de cómo se vendieron estas cosas después en el mercado. O sea, hay tan limitados que solo los coleccionistas más grandes tienen uno. Aquí dice que cuesta 45 mil dólares. No, pues voy a ir yo a que me den uno dorado y cuando tenga 50 años lo venden un millón. Exactamente. No, pues vamos a entrenar, ¿no? Bueno, pero vamos a jugar el pasado. Pero lo vamos a jugar al mismo tiempo. Ok. Oye, esto está como muy rápido, ¿no? Vale, listo. 50 monedas. 50 monedas. Ah, ok. Tengo que agarrar 50 monedas en Mario Bros. Tengo 99 vidas. Sí, sí, 100 vidas. 99. ¿Qué? O sea, ¿ya perdí? Ah, no, tengo 100 vidas para agarrar... Ah, ¿qué Nintendo Championship? ¿Qué? No puedo pasar del punto primero, ¿no? Es que es el nervio de que es un torneo, Straske. Pero ya, mira, me voy a mentalizar a que no es un torneo. Eh, mira, hongo a la goma. Ahora va mi hongo. ¡Eeeh! ¡Ay, ay, ay! No quiero volver. Mira, ya agarré. Es que estaba apretando los botones al revés. Mira, apretaba este y corría. Me fui muy mal de miedo. Pero ese juego Mario Bros. normal no le veo nada de torneo. Pues ya no me acuerdo si era ahí la planta, pero... ¡Oh! ¡Ah! Ah, tal vez hayamos... Ah, no, era aquí. Ah, aquí. Aquí, aquí. Ya me acordé. Mira, cómo era yo de pistola, ¿eh? Y me acuerdo que... No, mamá, es que sigues ahí. No, ahí no era la planta. ¿Dónde era la planta? ¡Uh! Ah, de aquí ya voy a agarrarla. Ya, ya llegué. ¡Hasta arriba! ¡Oh, dos mil! ¿Ya te gané? ¡Sí! ¡Tres pedos, no! No, no, no. ¡Qué bala! No, te voy a agarrar. No aprendiste el juego. Bueno. Oh, me gustaba la musiquita de Mario Bros., ¿eh? Yo creo que es una de las más grandes genialidades que ha habido en... en el Nintendo. Tengo que ganarte, bala. Yo me acuerdo que por aquí había trucos. ¿Por qué estos eran grises? Eh, ya me la pelé, John, todos. Ah, pero era de agarrar monedas, ¿no? ¿No? Mira. ¿Qué tal? Ya me la pellizcaron. Ah, sí era bien bueno el Mario Bros. Ah, lo acabé. Hasta el 4. No mames, bala, que ya pasaste ese mundo. Uy. ¿Y eso qué era? Era una nube. Ah. Vamos, vamos, acaba. Ay, no. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya perdí. Ah, ese es mi récord. Apenas acabaste el de Mario Bros. No, pues te cabrón. Ah, me desconcentras. Ah, y el que gane más en todo es el que gana. Espérate, ahí te va. Mira, este es como una carretera que va a la playa, ¿no? No mames. Y siempre he querido jugar a esos juegos, así de manejar. Pedos, porque yo en la vida real no nunca lo he hecho. Pues para ver qué se siente. Ah, mira. Y por cierto, nunca manejen borrachos, ¿eh? Ah, ok, pasé. Uy, vamos a ver si me alcanzas. No, si voy, voy a 200 kilómetros. Ah, ya me acordé. Ah, accidente. ¿Y qué se supone que es un Ferrari o no un Mustang, no? ¿Qué será? No sé. Ya me dieron otra vida, ¿no? Ya me la... O sea, creo que yo soy el mejor. No, no, no choques. Pinche postre. No. ¿Qué? Aquí no gané. Ya se nos acabó el tiempo, Bala. Ah, ¿cómo no? Mira Tetris. No mames, que sacaste. ¿Qué pedo? Pues es que no le entendí. Ok, para que entiendas, se te acabó el tiempo. Ni llegaste a Tetris. ¿Por qué? O sea, ¿no? ¿Por qué? Pues si gané en el Mario Bros, llegaste al mundo 4. Ah, pues sí. Está bien. Llegué en el mono. Pero el Mario Bros era de monedas, no de que acabes el pinche juego. Casi por un millón. Bueno, pero mira, en Mario Bros, casi. O sea, ni llegaste a Tetris. No, pero es que me jodiste por el Tetris, porque en Mario Bros casi iguales. En el de las carreras, pues sí, porque perdí. Y en el Tetris, pues no llegué. No, pero bueno, eso es algo que yo no me acordaba y tú no sabías. Fíjate bien. La primera categoría es multiplicado por uno. Luego la siguiente por diez. Y la última por veinticinco. Es la que más acordaba. Por eso fue la golpiza, si no. Y eso que me fue muy mal, ¿eh? ¿Y ustedes algún día llegaron a jugar esto? Déjenlo en sus comentarios, pongan su récord. Ajá. ¿Ponen screenshot en algún lado, porque no lo podemos leer? Eh, solo pongan... Bueno, sí, pueden inventar el récord, igual, ¿no? El récord, ¿no? Pongan su récord, aunque menten, pero sabemos que va a ser verdad o no. Seguramente le ganaron a este tontuelo, ¿no? Pues es que no, pues yo no sé. Sí se pasó de lanza de, hey, voy a acabar el Mario Bros y las monedas, ¿qué? Así te decían, 50 monedas. Sí, pues no obedecí. No, pues estás bien loquillo, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós.